Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver en el área de ciencias naturales el tema de los músculos. Los músculos son las partes carnosas y blandas que están debajo de la piel y encima del esqueleto. Los músculos le dan forma a nuestro cuerpo y además permiten el movimiento porque son elásticos. La función de los músculos. Los músculos son los responsables de contraerse para poder generar todos los movimientos y realizar funciones vitales como son correr, saltar, caminar, entre muchas actividades que nosotros podemos realizar con la ayuda de ellos. Espero que este video sirva para realizar las actividades que están asignadas en el aula virtual. Nos vemos, cuídense mucho.